La disminución en el flujo vehicular en Morelia ha dado resultados favorables para el medio ambiente. Indicaron autoridades en la materia, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, informó que la emisión de contaminantes ha disminuido hasta un 40%. El titular de la dependencia, Ricardo Luna, expresó este viernes que esto se logró debido a la baja circulación de vehículos durante los días de desabasto de gasolina. Los registros que tienen en las estaciones de monitoreo arrojan cifras de reducción, pues antes se presentaba 40 IMECAS, índice metropolitano de calidad del aire, y esta bajó a 25 IMECAS. Destacó además que la entidad circulan 30 mil vehículos de transporte público, de los cuales circulan en Morelia un promedio de 9 mil.